Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión? Cierras el sistema electrónico. Con su permiso, señor Presidente. Compañeros, compañeros diputados, siguiendo a la Organización Mundial de la Salud, diremos que el derecho a la salud establecido en el artículo 4º de nuestra Carta Magna significa que los estados, y más concretamente los gobiernos, deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud. Condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano. La donación de sangre es un abrazo de vida de un ser humano a otro ser humano. La disponibilidad de sangre segura, ha dicho la Secretaría de Salud, es un tema de orden público y de interés nacional, que aún constituye un gran desafío, pues falta mucho tiempo para que los sucedáneos artificiales de la sangre puedan replanzar a la sangre humana. Fortalecer la seguridad sanguínea bajo una perspectiva de autosuficiencia y cobertura universal es medio indispensable para garantizar la protección a la salud. Sin embargo, a últimas fechas, se ha denunciado que en diversas partes del país hay deficiencias en esta materia. La Organización Mundial de la Salud, por otra parte, ha insistido en que la seguridad sanguínea es un tema de alta prioridad, por lo que ha impulsado la colaboración global para la seguridad sanguínea. Entre otros aspectos, la OMC impulsa el establecimiento de servicios de transfusión sanguínea bien organizados y de coordinación nacional que cuenten con sistemas de calidad en todas las áreas. La captación de sangre solamente de donantes de sangre voluntarios y no remunerados provenientes de poblaciones de bajo riesgo, la reducción de las transfusiones a través de un uso clínico apropiado de la sangre. Y bien, atendiendo las preocupaciones de la Secretaría de Salud y siguiendo esas estrategias de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra el presente dictamen que el PRD apoyará con su voto. Sin duda, ha habido importantes avances en materia de la regulación para la seguridad sanguínea, pero se requieren acciones urgentes para fortalecerla, toda vez que el acceso a la sangre es un derecho básico en el campo de la salud, es un asunto de equidad y responsabilidad, es sinónimo de vida. Como bien se establece en este dictamen, se busca fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitario de la sangre, tejido hemático con todos sus elementos, y regular la seguridad sanguínea de manera específica e integral, incluyendo la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos, sino también el beneficio clínico que las transfusiones proveen. Las transfusiones de sangre son elemento indispensable para salvar la vida y contribuir de manera sustantiva a mejorar la salud de quien en su momento lo necesita. En tal virtud, este dictamen también atiende el establecimiento de los mecanismos que aseguren el acceso oportuno y de calidad a los productos sanguíneos a todos los ciudadanos. Se establece que los servicios de sangre están constituidos por diversos establecimientos a cuyo cargo estarán actividades relativas a la disposición de sangre y que se conformarán en la red de servicios de sangre compuesta por centros de colecta, bancos de sangre, centros de procesamiento de sangre, centros de calificación biológica, centros de distribución de sangre y componentes y servicios de transfusión. Complementado a lo anterior, la conformación y supervisión de la red de servicios de sangre será responsabilidad del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Y finalmente, la verificación sanitaria permanece en la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios. Se atiende con toda pulcritud al término de células trocales que las formas más sencillas son aquellas que tienen la capacidad de dividirse indefinidamente sin perder sus propiedades y llegar a producir células especializadas. Concluimos diciendo que el dictamen que nos ocupa ante todo debe aplicarse en favor de los grupos sociales de menores recursos de los más marginados. Es cuanto, señor presidente. Cámara de Diputados Sexagésima Segunda Legislatura de la Ciudad 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 de